¿Es que puede una mujer olvidarse de su niño de pecho, no compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues, aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaré. Palabras entrañables de nuestro Dios que nos manifiesta el amor que tiene para cada uno de nosotros. En diversos pasajes, repetidamente, el Señor lo afirma. Llegará incluso a decir en el profeta Zacarías que quien nos toca hiere la niña de sus ojos y también que nos lleva grabados en sus brazos para tenernos siempre presente ante sus ojos. La manifestación más grande de ese amor de Dios fue que su hijo se encarnara si hiciera hombre y nos manifestara también el amor que nos tiene. No preocuparnos excesivamente de la comida ni de la bebida ni del vestido, pues bien sabe nuestro Padre Celestial de que tenemos necesidad. Incluso hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados y por tanto no hemos de preocuparnos de las cosas de este mundo porque estamos en las manos de su Padre que, igual que le ama a él, nos ama a cada uno de nosotros. Quiere también que estemos donde él está, es decir, descansando en el seno y en el corazón del Padre. El Espíritu Santo nos exhorta a poner nuestra confianza en Dios con un abandono absoluto. Encomienda a Yahvé tus caminos y todos tus asuntos confía en sus asuntos confía en él y él obrará. También el apóstol San Pedro nos lo decía, echemos sobre él nuestros cuidados, puesto que se preocupa de nosotros. ¿Santa Catarina de Siena o yo decirle al Señor, hija, olvídate de ti y piensa a mí que yo pensaré continuamente en ti? El amor de Dios se ha manifestado de un modo especial en el habernos hecho hijos suyos. No solamente que nos llamemos, sino que realmente lo seamos. La afiliación divina, el ser hijos de Dios, es la muestra más grande de amor de Dios a los hombres, que tiene para con nosotros la abnegación, la ternura de un padre y él mismo se compara a esa madre que no se puede olvidar de su hijo. Dios nos ama con un amor personal e individual a cada uno de nosotros. No un amor general, sino concreto. Jamás ha cesado de ayudarnos, de protegernos, de comunicarse con nosotros, ni siquiera en los momentos de mayor ingratitud por nuestra parte o en los que cometimos los pecados más graves. Quizás en esas tristes circunstancias ha sido sin que nosotros fuéramos conscientes cuando el Señor nos ha dado más atenciones, como nos muestran esas parábolas de la oveja perdida, de la drama perdida y del hijo pródigo. La fiesta del padre-familia es para el hijo que dilapidó la herencia, pero que supo volver arrepentido. A lo largo de nuestra vida, el amor de Dios, su atención, ha sido constante para cada uno de nosotros y ha de brotar de nuestro corazón no solamente el agradecimiento, sino aquel amor con amor se paga. Aquel chico joven, santo Dominguito el sabio, que afirmaba antes morir que pecar. Antes morir que faltar al amor de Dios para cada uno de nosotros. Pero santo Tomás llega incluso a afirmar que antes morir que cometer un pecado venial. Asombrado por ese amor tan grande de Dios, San José María en camino dirá, saber que me quieres tanto Dios mío y no me he vuelto loco, tenemos que descubrir ese amor de Jesús para con nosotros. Qué impresionante fue que el Papa Benedicto XVI, cuando pasaba de este mundo al padre, sus últimas palabras fueron en alemán, Jesús te amo. Es que esa es la razón de ser de la vida del cristiano. Pon amor donde no hay amor y sacarás amor, nos decía San Juan de la cruz. Si te falta descubrir ese amor de Dios, intenta poner amor a Dios y verás cómo descubrirás qué gran amor tiene Dios para cada uno de nosotros. Y de un modo particular, con esos dones tan grandes que nos ha dejado, que son los sacramentos, a los que podemos acudir en concreto más frecuentemente, el de la confesión, en el cual nuestro padre nos da el abrazo, como al hijo pródigo, para que nos llenemos de su gracia y de su amor. Y la Eucaristía, que como decía Carlo Acutis, es nuestra autopista para llegar al cielo. Pues allí el Señor es pan partido para la vida del mundo. Aprendemos con Cristo también a dar la vida para que todos se salven y lleguen a ese conocimiento de la verdad. Nuestra Madre Santa María, la Madre del Amor Hermoso, se conmueve particularmente cuando acudimos a ella para que nos enseñe a descubrir el amor de Dios y a corresponder a ese amor de Dios. Y acudimos, como siempre, con el Ave María. Ruega por nosotros, pecadores, ahora, en este momento que nos necesitamos tanto, Madre mía, y en la hora de nuestra muerte. Amén.